Kirachi, ¿qué me cuentas? Antes de ir. Parece divertirse y está moviendo de un lado para otro. Venga. Kirachi, ¿no? ¿Dónde está el señor del equipo galaxia? Niño, tengo prisa. ¿Sí? Y me quiero poner a... A Togetica la primera, porque le toca a ella. Playero... Manu. Celos. Y tengo... La primera, es en serio. Venga, va, vamos a tirarle a Bocajarro. Espera que despliegue ese plan magistral. Ah, está al 19. Soy 20 niveles de diferencia. O sea... Adiós. Ya para qué me quejo. Sí, sí. Ya sé que te bajas las defensas hermosas, pero... Voy a cambiar de Pokémon. A Rosela o a Luxray, si es que me sacan pocas de prueba. Sí. Oh, Luxray. Bueno, ese está bajo nivel. Y ahorita a Roselia también. Después de... Lux... De Luxray va a Roselia. Es que a ver este Pokémon. Es muy bonito el Luxray. Luxray da igual que a lo de Timer. Este es demasiado fuerte para... Contraer. Venga, va. Vamos a tirarle un rayo. Haz la vista. Toma ya. Otro xelos Roselio, haz tu turno Ahora es el rosado En serio Se tiró el hierbalazo Obviamente hasta la vista Porque esta lleva el tono de Roselia ¿Qué? Ah, no, Silvia, aguanta Toma ya Y repulso ¿No ves que está por mi casa? Oh, ya deseo yo que me iba a confundir Roselia, no te pegues Tú puedes contra este nene Sí Es que ya deseo yo que algún día Me iba a pegar, pero no No resultó así Toma ya, Roselia Ya está Gracias, niño Ahora sí me puedes dejar Este, de Continuar con mi progreso ¿Sí? Gracias Vamos con Togetic La garra rápida De momento Se lo va a pasar a A Roselia Yo creo De manera momentánea ¿Dónde está el señor Del equipo Galaxia? El 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 chistosillo Ándale Si es que este es un Es un Malvado Así que tengo que tener Mucho cuidado con él Ah, pues aquí está Uf Y total, ¿para qué me corro? Ese nuevo universo Del que tanto habla el jefe Jeje, me vengo arriba Solo para pensarlo Será mejor que me concentre En eso ¿Eh? ¿Eh? ¿Me estabas espiando? Eso pasa por pensar En voz alta Es insistente La carrera me ha dejado agotado Así que no pienso luchar Contra ti ¿Qué sí va a pasar Señor? Ven Mira Hasta Hirachi Me lo vio ¿Cómo? Me sigues pisando Los talones Y ya que hemos llegado Al lago Así que no me dejas Otra opción Mis Pokémon Se dejarán a ti A ver ¿Con qué? No tengo miedo No tengo absolutamente Nada de miedo Astronauta Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Con este Pokémon Eso tira el brillo Mágico Que mejor para mí Por favor Suban de nivel A sus Pokémon ¿Sí?